Los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael son esos protectores que Dios desde el cielo nos envía y que nos ayudan mucho a poder sobreponernos a los ataques del enemigo, a poder sobreponernos a la enfermedad, a recibir mensajes de Dios nuestro Señor. Estos arcángeles están al servicio de Dios, pero Dios los puso a su servicio para a fin de cuentas también servirnos a nosotros, porque Dios quiere darnos todo lo que nos haga falta para poder llegar al cielo. Pero no necesitamos más. Dios es así de bueno. Pero muchas veces no le hacemos caso y no tomamos de verdad en serio esas ayudas que Él nos da. Hoy pidámosle la intercesión a estos arcángeles para que nos ayuden a poder ser cada día más de Dios. Y cuando estés en dificultades, pídeles ayuda también. Y estoy seguro que Dios te ayudará a través de ellos. Soy el Paradolfo. Recen por mí y yo rezo por ustedes. Bendiciones.